Vine a pedir con fe, fueron las palabras que pronunciaron los fieles católicos del reciente Ayacán. Mientras levantaban sus brazos y se enlazaban con Dios, sus lágrimas corrían por sus rostros durante la misa de sanación, que se realiza todos los domingos de fines del mes en la capilla del Señor de la Misericordia, ubicada en la vía que conduce a Guaranda a Chimbo. Para nosotros como parte de la fe católica, de la religión católica, es muy entusiasta, muy honroso poder celebrar aquí en esta comunidad de Ayacán esta experiencia única con Dios, que es a través de una eucaristía de renovación en el espíritu, de renovación espiritual, donde todos los fieles igresias se reúnen para poder compartir la experiencia de Dios en su vida. Y de aquella experiencia ha habido muchísimas manifestaciones infinitas del amor de Dios, en sentir paz, en sentir tranquilidad, y sobre todo ese encuentro con Dios, que es lo que aspiramos en cada eucaristía que celebramos. Con mucho entusiasmo y devoción, los devotos hacían un esfuerzo para levantarse de la silla, para aplaudir cada vez que se entonaban cánticos alegres en los que se invocaban al Espíritu Santo. No cabe duda que la felicidad espiritual se reflejaba en cada uno de los asistentes, mientras retornaban a sus hogares con el corazón cargado de la alegría, esperando el encuentro de la misa del próximo mes. ¡Gracias! 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 Y la invitación a todos los amigos que visiten este sector de Yacán, a través de esta eucaristía, lo que hemos querido es de alguna forma hacer conocer también las maravillas que tiene nuestra provincia Bolívar, este sector de Yacán, este rincón bendito en la cual se venera la presencia de la imagen del Señor de la Misericordia. Que bueno que todos los amigos que nos están viendo a través de este medio de comunicación puedan asistir, puedan venir acá a este sector hermoso de Yacán, así como también a las diferentes eucaristías que se celebra dentro del Cantón Chimbo, de renovación espiritual, respito, con este anhelo de entusiasmar, de animar y de impulsar un poco más la fe en cada uno de los rincones, en cada una de las iglesias, y sobre todo darle vida a cada una de las comunidades que pertenecen al Cantón Chimbo. Cabe mencionar también que el amor y la misericordia entre los fieles católicos estaban plasmadas en cada una de sus miradas, cuando se compartían una tacita de café. Con imágenes de Alex Fernando Vega, para Canal 5 Municipal informó Gladys Liumiguan.